Buen día amigos gracias por estar en un vídeo más conmigo esta semana y bueno esta semana nosotros seguimos con los sorteos ya saben que nosotros iniciamos con los sorteos porque queremos que festejen la navidad con nosotros tanto con Irving y las personas que nos apoyan aquí en el canal y bueno también pues de mi parte y una de las cosas que nosotros vamos a sortear es esta falda esta es una falda 100% piel de ternera es hecha por artesanos mexicanos y bueno yo escogí este modelo porque realmente donde nosotros la pedimos pues era el mismo precio si era una mini a una falda larga y pues si a ti te gusta larga pues ya está aquí la falda así larga y si te gusta corta pues tú tienes pues tú la puedes arreglar además yo pedí una talla L porque por el mismo motivo verdad que es más fácil arreglarla si te queda larga ya que es más fácil arreglarla si te queda grande a que no te vaya a quedar entonces esta es una falda muy muy bonita y bueno yo la persona que se lleve esta falda de verdad se va a estar llevando un gran regalo porque la verdad está súper padre esta falda y el segundo artículo que nosotros tenemos para ustedes para que pues para que ustedes se lo lleven es este jumper este es un jumper de marca forever 21 y bueno este pues trae su 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 forro aquí están sus sus etiquetas para su mantenimiento pero este no es de piel natural sino que es una especie de piel que llaman cuerina pero realmente yo lo he estado viendo y comparando con la falda esta que también tiene su su forro pero es es muy 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 parecido es la única diferencia que este es un poco más suave bueno pero es una piel sintética pero esta es la que utilizan en estas marcas no utilizan pieles y pero está súper padre y bueno este jumper es en talla mediana pero yo lo veo este como que un poquito amplio o quizás por el corte de este jumper y las bases para que tú te puedas llevar uno de estos dos artículos es estar suscrito en el canal y dejar tu comentario en quiero participar en el sorteo y tú estarás ganando una oportunidad para llevarte alguno de estos dos artículos y si tú quieres una segunda oportunidad y aún no me sigues en instagram me puedes buscar como kikimarsupial y también ahí dejar tu comentario quiero participar en el sorteo y estarás ganando una segunda oportunidad para llevarte alguno de estos artículos y si tú quieres una oportunidad más para participar en el sorteo de estos artículos ve al instagram del canal comomarsupial.tv y déjale un comentario a Irving quiero participar en el sorteo y él te estará dando la tercera oportunidad para que tú participes en el sorteo la próxima semana así que si tú estás viendo este vídeo y no estás suscrito en nuestro canal y quieres participar en el sorteo suscríbete en el canal y síguenos en instagram ahí estaremos publicando más adelante las fechas del sorteo y bueno otros artículos que más adelante estaremos sorteando para ustedes gracias y tengo aquí otro artículo que voy a rifar para ustedes y este no tienen que estar suscrito en el canal ni seguirnos en nuestras redes únicamente vengan por ella y se la van a llevar ella es ángela y nosotros le hicimos ángelatina ella está en adopción es un perrito que nosotros rescatamos y también voy a estar publicando las fotografías de ella en instagram gracias